No puedo estar sentada No puedo estar sentada Porque se me disparan las piernas y bailan No puedo estar sentada Cuando escucho esta banda Que me pone las piernas a dar saltos de rana Noto que un cosquilleo taladro a mis huesos Y me pone en pie Da igual lo que esté haciendo Me tira de cuerpo y me tengo que Mover y mover No puedo estar sentada No puedo estar sentada Porque se me disparan las piernas y bailan No puedo estar sentada Cuando escucho esta banda Que me pone las piernas a dar saltos de rana Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, delante y atrás Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha y vuelta a empezar Una vez y otra más No puedo estar sentada No puedo estar sentada No puedo estar sentada Por más que me apetezca no moverme Nada No puedo estar sentada Cuando escucho esta banda Que me pone la sangre a dar saltos de rana No puedo estar sentada No puedo estar sentada Porque se me disparan las piernas y bailan No puedo estar sentada Cuando escucho esta banda Que me pone la sangre a dar saltos de rana No puedo estar sentada No puedo estar sentada No puedo estar sentada Por más que me apetezca no moverme Nada No puedo estar sentada Cuando escucho esta banda Que me pone la sangre a dar saltos de rana No puedo estar sentada No puedo estar sentada No puedo estar sentada